El componente eléctrico servo se trata de un mecanismo que recibe las órdenes de la emisora y los traduce en movimientos que son los responsables en la dirección del autoradiocontrol. En este vídeo veremos qué tipo de servo necesitas para tu vehículo radiocontrol crawler y te daré una serie de 6 consejos a la hora de adquirir uno así como su correcto mantenimiento. En este vídeo, como os he dicho, os daré 6 recomendaciones muy básicas enfocado a que realices una compra correcta sin entrar en tecnicimos de lo que es un servo. Pero antes de comenzar con este vídeo, me gustaría dar la bienvenida a todos aquellos nuevos que estéis viendo este canal RexRC por primera vez. En este canal subo varios vídeos semanales, donde podréis encontrar multitud de reviews de coches escala crawler así como diversos tutoriales. Y si buscáis alguna review que no tenga publicada, podéis pedírmela en los comentarios. Hoy veremos qué servo, por calidad y precio, necesitas para tu vehículo crawler para así realizar una compra segura y sabiendo qué compras y qué desempeño te ofrecerá el servo que elijas. Así que un día más poneos cómodos y estad atentos porque estáis en RexRC y comenzamos. Como hemos indicado en la traducción a este vídeo, no vamos a entrar en tecnicismos ni os voy a explicar qué tipo de engranajes está compuesto un servo. Este va a ser un vídeo guía muy sencillo para todos aquellos nuevos que se adentran en el radiocontrol y poseen un crawler al cual se le ha averiado el servo. En este canal tengo varios vídeos destinados a explicaciones de servo según la categoría de radiocontrol que poseas. Y hace algo más de cuatro años subí un vídeo muy parecido a este, pero quizás complicado de entender si eres nuevo en el radiocontrol. Este vídeo será más sencillo y básico. También tengo un vídeo sobre la correcta instalación de un servo, por lo que no se te olvide de echarlos un vistazo. Bien, comencemos con las nociones básicas. ¿Por qué se ha roto el servo de mi crawler y si tiene solución? La verdad que solución no hay. Es muy complicado reparar un servo. Y por los precios que os mostraré hoy, vais a perder más tiempo intentándolo reparar que dudo que lo consigáis que al adquirir uno nuevo. Sobre la primera pregunta de por qué se ha roto mi servo, si nuestro crawler es chino barato, por norma general la electrónica que nos viene en ese crawler no nos durará más de un par de salidas y con un funcionamiento muy deficiente. Básicamente se ha averiado porque es una mierda. No hay más que reseñar. Pero si por lo contrario tenemos un servo averiado de un crawler de gama media, como pueden ser marcas tipo Axial, Element, Traxas, estos servos vienen muy justo de fuerza para mover la dirección con el peso del vehículo según lo sacamos de caja. Al poco que le lastremos como poner llantas de metal o sobrepeso en la carrocería, etc., el servo irá fallando hasta que se rompa. Bien, ahora nos situamos en la pantalla de nuestro móvil buscando un servo nuevo. Aquí cada uno depende de su presupuesto y peso de nuestro vehículo. Primer dato muy a tener en cuenta son los kilos de fuerza. Cuantos más kilos de fuerza mejor moverá nuestra dirección. Con 25 kilos es más que suficiente. Y alrededor de los 65 dólares tenéis servos de marcas conocidas de muy buen desempeño. Gastarse más de 100 dólares en un servo para un crawler me parece demasiado, salvo que compitas con él y busques lo mejor de lo mejor. Como segundo dato, el brazo del servo o también llamado horn, tiene que ser compatible con el servo. Y no, esta no es un componente universal. Tendremos servos de entre los 23 dientes hasta los 27 dientes. Así que investigar bien cuántos dientes tiene tu horn. O bien, puede que hayas tenido suerte y solo se te haya roto el horn. Así que mira los dientes que tiene tu servo y compra un horn con los mismos dientes de tu servo. Tercer dato. Si se te roto el horn, en el mercado hay de dos tipos, de plástico o de metal. Un horn de metal nos dará más precisión. Pero un horn de plástico, este flechará y no tendremos tanta precisión. Pero este horn, siendo de plástico, actuará como fusible. Y en vez de romper un servo de 50 dólares, romperemos un horn de plástico de 2 dólares. Así que aquí decides tú. Yo, personalmente, llevo un horn de aluminio chinos. Que me dan más precisión. Y al mismo tiempo, en caso de avería, este horn, a no ser de muy buena calidad de aluminio, se rompe ante el horn, protegiendo el servo. Como cuarto dato, el rango de giro. Este dato es fácil. Siempre el rango de dirección que sea de 180 grados. 360 grados es vuelta completa y es completamente innecesario. Como quinto dato, ¿es recomendable un servo chino? Sí, por supuesto. Si no vas a compartir y solo le das un uso de ruta sin meterlo por mucha agua, un servo chino es muy válido. Pero como recomendaciones, no os compréis el más barato. Fijaros antes en las reseñas. Y no lo compréis de 25 kilos. Sé que antes he dicho que 25 kilos es más que suficiente. Pero en los servos chinos, la fuerza no es la real siempre la indicada. Y hay que restarles 10 kilos. Un servo chino de 25 kilos sería de 15 y 15 kilos es muy justo. Si adquirís un servo chino, que no sea menos de 35 kilos, lo cual nos dará una fuerza real de unos 25 kilos. Y por sexto y último consejo, tener muy en cuenta el largo del cable. Si este cable es corto, no llegará a nuestro receptor. Pero para eso también hay alargadores muy baratos. Cuando vayáis a instalar el servo, no se te olvide de echar un vistazo a este vídeo donde te explico cómo se instala y su correcto ajuste. Pues tener un crawler que no vaya recto es un incordio muy grande. Y aquí finalizaremos esta serie de 6 recomendaciones las cuales espero que te haya parecido interesante. Si tú, como piloto con experiencia de esta categoría crawler, sabes alguna otra recomendación que yo haya pasado por alto en este vídeo, no la puedes dejar saber abajo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, el cual espero que os haya parecido interesante. No olvidéis compartir este vídeo con otras personas que creas que les puede interesar lo que hoy hemos tratado. Y si aún no formáis parte de ResRC, os animo a que os suscribáis. Subo varios vídeos todas las semanas, así que estad atentos y no os perdáis nada. Y nos vemos, ya sabéis dónde, aquí en ResRC, en el próximo vídeo.